En este nuevo video yo voy a abrir un cofre de clan Miren, oro Los cuidantes Los esqueletos Y ya lo Esta me suena Creo que lo voy a poner El de aquí Ya que no suena Y ya lo suena Cofre de oro Perdón Ya se escuchó Para Ya se escuchó Para el video Saber eso No puedo Si me ha hecho la cámara No puedo No puedo No puedo No me importa Pero No me importa Ok Ok Ya tengo mucho No me importa Mi dinero Lo gasto todo Y ya no me ha faltado Ya Ya y y y y y y y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete! no paquen esto se arruinan tengo que tocar aqui que va a ser mejor con el gigante si eso o ferro nuevo el cuerpo gigante nada mas cae 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 no caigas cae maldito ah por lo tanto de la inversión de la inversión las regalichas a la cara mas que a la cara esta bien esta bien esta esta al príncipe de miata esta que tengo un príncipe de miata que se va a saltar un pinche dragón en forma de mierda es que la que se mantenga muy bien está listo un chocote de mierda siempre me he caído más no me voy a poder atacar mucho porque no estoy tan pendejo no solas soy inteligente para jugar vamos a prestar más un chocote de mierda un chocote de mierda no me vas a atacar un chocote de mierda otro pelas yo te la pelas una tu no toma se la pelas Tengo unos tiempos de ganar, porfita. Muchos caras de pendejos. Y abajo. Me tengo que dar. Muchos caras de pendejos. Tengo un cerdo de cincuenta. 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 Y amigo. Tengo un cerdo de cincuenta. 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 Ok, esta es la última partida. Y voy a comenzar otro video. Porque tengo que hacer algo. Ok, esta es la última partida. Te pierdo, pierdo. El carácter. OK, ya está. El café. Ya está. Tengo que hacer algo en milagre. Pusto. No es. No es. No es. Seriously. No. No. Mierda, si pierdes un tío de la mierda Mierda, si pierdes un tío de la mierda